¡Hola bellezas! Estoy en una isla, no es una isla, pero le hice en la isla de Rocky Key, verdaderamente se la recomiendo mucho porque uno cuando apenas llega va a la playa que está cerca de la teatonal, que está cerca del hotel de Cameron, aunque hay varios de Cameron, pero bueno, esta llama, recuerdo el nombre, Rocky Key, es muy linda, hay menos gente, pueden hacer deportes acuáticos y además el agua, me parece a mí que es bastante cálida y además tienen arenas blancas, muy bonito, todo lleno de palmeras, a ver si les puedo enfocar un poco mejor Bien, guapuras, lo increíble de esto es que miren a dónde está el mar y dónde está lo que sería lo que llamaríamos la playa y estamos a esta altura y estamos sentados y ahora sí vamos abajo ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando ustedes dicen el mar Caribe y que son las playas blancas, arenas blancas, es porque miren ¡Gracias! 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 Miren, chicas, chicas ¡Gracias! Hola guapuras Entonces hoy vamos a hacer un video especial Que es el tag del supermercado En la isla de San Andrés, Colombia Así que bueno, los invito a venir conmigo Para que sepan más o menos El valor de los precios y las cosas Por si vienen de visita aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Entonces hoy les tengo un video De una boda en San Andrés Así le puse, tal vez no es una boda ¿Quién sabe? Pero miren qué bonito Ha puesto... Ha puesto velitas Igual la gente viene A ver si te ve ahí Aguárdenme La gente viene Y se saca fotos Con el cartel No sé si es algo de la gobernación Que lo ponen acá Para que la gente Se fotografie Pero bueno Se ve bastante lindo Ver todos estos detalles Como... Que uno se siente Que está invitado a una boda Miren qué bonitos detalles Que tienen todos Las esquinas tienen... Es como un caminito ¡Gracias! 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 cuando veas esto, se me vino tu cara por todo lo que es, a broken glass and a sondas I used to hide from everything I once And everything's brand new But now a light comes through It warms up every room And it's you, you Yes, it's you, you Yes, it's you, you Oh, yes, it's you, you Oh, yes, it's you, you Your feet don't die